¿Te gustaría saber cómo era una T-Rex por dentro? T-Rex fue una granulona que era capaz de alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, así que escapar de ella simplemente corriendo no era tan buena idea. Se cree que los T-Rex fueron los animales terrestres con la morgida más poderosa, la cual ronda entre 20.000 y 57.000 newtons, algo así como la fuerza de un elefante al sentarse sobre el suelo. Eran tan enormes que verlos de frente se veía imponente. T-Rex era tan glotona que podía comer alrededor de 140 kilogramos de carne diarios. ¡Sus pulmones eran enormes! ¡Seguro ahora eres mucho más fan de los T-Rex! Si te gustó este video, ¡suscríbete! ¡Siga conociendo la línea Jurassic World de Mattel!